Buenas mañanas o días o tardes Hoy vamos a jugar Minecraft pero hoy les voy a hacer un tutorial de cómo agacharse Primero lo que necesitan sería un cubo de agua y un medio bloque Que ustedes puedan pasar Para ver, vamos a buscar por ejemplo esta montaña Y también voy a hacer aquí un corte para enseñarles cómo usar unas elitras Después de bajar, tenemos que bajar unos bloques y poner un botón Haciendo que quede un espacio libre Ponemos el agua Pero recuerden que tiene que ser dos bloques mínimos Hacemos para nada rápido y listo Ya estamos oficialmente agachados Y es así de fácil Bueno, ahora vamos a hacer un corte Pero antes les voy a hacer unas precauciones Si graba arriba, nunca pican hacia abajo o hacia arriba Porque va a pasar esto Se paran y entonces no pueden caer agachados Para hacerlo tienen que gastar otro cubo de agua y hacer lo mismo Bueno, hacemos un corte y vamos a pasar a cómo se enseña cómo hacer un... Cómo usar las elitras Nos vemos después del corte Bueno, aquí estamos en un lugar alto Para usar las elitras necesitamos tener en un lugar alto Los materiales que necesitamos son Bueno, las elitras Y por supuesto los Fuegos artificiales Da igual en Minecraft Bedrock Da igual que se deshacera Y también les doy un truco Si tienen un pedazo de armadura Si tienen un pedazo de armadura pueden hacer esto Mantienen la pantalla y en serio se lo ponen Bueno, ahora mismo me voy a poner en... Pues tal Bueno, y también hago un pequeño truco de cómo poner la pantalla en primera persona, tercera persona y así Para ver Me voy a poner en creativo Así en tocar Perfil Aquí está Aquí tienen que estar en video y aquí tienen que buscar de esas personas de detrás Bueno, una vez que ya estamos en tercera persona Tenemos que saltar desde un lugar alto Y pues Aquí podemos usar los cohetes Les recomiendo Si ustedes no tienen cohetes Les recomiendo algo para que vayan más rápido Ir en picada y después subir Así va más rápido Como verán Les recomiendo usar cohetes Para impulsarse Repito Tienen que tener muchos cohetes porque Van a tener que usar muchos Bueno, les recomiendo un cohetes para aterrizar Tienen que hacer Dar giros Tienen que dar giros así Así Y listo, ¿lo ven? Intacto Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacer un corte Y vamos a hacerlo en modo supervivencia Nos vemos después de corte otra vez Bueno, aquí estamos en modo supervivencia Aquí hay que tener cuidado Como verán Los cohetes así funcionan Pero hay que tener cuidado Porque ahí puede tener Resultas de daño Bueno, vamos a ver ¿Ya ven que se hacen daño? Al usarlo Bueno, ahora vamos a hacer el Aterrizaje ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sin ningún rasguño Bueno Tienen que tener mucho cuidado con los cohetes ¿Por qué? Por esta razón Que al caerse Al usar los cohetes Es posible que Bueno, ahora mismo no se los puedo enseñar Pero es posible que se estrellen Al usar un cohete ¿Entienden? Bueno, eso es todo por hoy Sí, ya sé que no tengo skin de Minecraft Porque Porque no me ha quedado una cuenta Y eso es todo Tal vez haga una serie de Minecraft Quien sabe Lo desaseguro Pero Lo voy a intentar hacer En un próximo capítulo Voy a enseñarles Como Usar Un ascender Pels Para hacer Guardias secretas Y otros más trucos Bueno, nos vemos en el siguiente video Chao